Bueno, jefe de bancada en el despacho del presidente Luis Redondo. Todavía no existe un consenso alcanzando los 86 votos que se requieren para elegir. Fiscal general, nosotros como bancada por lo menos hemos dejado una posición oficial como partido nacional. Primero, que nos mantenemos en la propuesta de respaldo a la nómina que impulsa PSH, el jefe de bancada Yossi, Toscano, que es fiscal general Cabaña, fiscal adjunto Jenny Almendares. Nosotros como partido sí somos del criterio que podemos ser flexibles en el cargo de fiscal adjunto, que podría libre proponer alguno de sus simpatizantes que tiene tres en la nómina de cinco. Esa es la propuesta nuestra. También hemos hecho una observación que sí es importante reanudar sesiones aunque no tengamos los consensos alcanzados. Libre ha manifestado que siguen sosteniendo que se van a realizar sesiones hasta que tengamos los consensos. Se quedó en la reunión que va a haber una convocatoria la próxima semana de jefes de bancada para ver qué alcances hemos tenido o qué acercamientos podemos haber alcanzado. También como partido dejamos una petición oficial que al reanudar las sesiones nos tiene que dar el uso de la palabra para contestar muchos de los ataques que hizo Redondo en la última sesión que le pedimos el espacio públicamente y no nos dejó contestar sobre su artículo que leyó sobre la tal verdad que lee ya en cada una de estas ocasiones de elección de altos funcionarios. Hemos hecho la solicitud de la palabra. También le pedimos que cuando reanude sesión tenemos que discutir si el pleno aprueba o desautoriza esa comisión ilegal que nombró. Porque escuché algunos, creo que a la diputada Silvia sobre ese tema en un medio de comunicación. Nosotros no estamos pidiendo que la quita, estamos pidiendo que el pleno debata si autoriza que los compañeros hagan esa labor porque solo el pleno del Congreso tiene la atribución para poder autorizar a una comisión que investigue un asunto de interés nacional. La constitución es clara en el artículo 205 numeral 20 y 21. Nosotros en palabras más, palabras menos, partido nacional firme. Tomás Zambrano, jefe de bancada del partido nacional, ya esta se constituye en la segunda semana consecutiva que no se logra realizar sesiones en el Congreso Nacional por falta de consejos.